Hola, ¿cómo están? Yo soy Irene y hoy en Mentes en Equilibrio vamos a hablar sobre las cuatro crisis existenciales que podemos llegar a experimentar a lo largo de nuestra vida. Y en la segunda parte del video te voy a hablar sobre tips y consejos para superar estas crisis de manera efectiva y resiliente. Bueno, pues este es un tema bastante complejo y del que de verdad se habla muy poco. Sin embargo, en mi experiencia, tanto personal como profesional, me he dado cuenta que es algo que es sumamente compartido entre todas las personas, que todas en algún punto de nuestra vida llegamos a sufrir crisis existenciales. ¿Y qué es una crisis existencial? Una crisis existencial es este sentimiento, es esta sensación que experimentamos cuando de repente un día cuestionamos nuestra vida de una manera más profunda. Cuando de repente todas aquellas cosas que le dabas sentido a nuestra existencia, que nutrían nuestra vida y nuestro día a día, dejan de ser suficientes y cuestionamos de una manera mucho más profunda por qué y para qué estamos aquí. No tiene que ver con problemitas o situaciones del día a día o cotidianas, sino mucho más profundas y trascendentales. Todos los seres humanos tenemos en común dos cosas. La primera es que vamos a morir y la segunda es esta incertidumbre inevitable hacia la muerte. No sabemos cuándo será, cómo será, qué sentiremos. En general no tenemos ningún conocimiento al respecto de la muerte. Entonces, es por eso que la muerte es nuestra primera crisis existencial. Se da cuando tenemos este boom de conciencia de que en algún momento dejaremos de ser y de existir y de que no podemos hacer nada al respecto. Y esta crisis existencial se vive de varias maneras. La primera, como yo les conté, con una ansiedad, paralizándonos, sintiendo que cada cosa es una señal de que moriremos. Y no saliendo de nuestra zona de confort y no arriesgándonos y de hecho no disfrutando la vida, muriendo en vida por este miedo a morir. ¿No? La segunda manera de vivir esta crisis existencial es con una actitud totalmente contraria, con una actitud temeraria, retando la muerte. Son estas personas que están constantemente buscando situaciones que les generen adrenalina, emoción y esta sensación de sentirse vivos. Pero jugando con esta línea y arriesgándose constantemente. Y la tercera, que bueno, ya no sería una manera de lidiar, sino sería una manera de poner fin a esta crisis existencial porque es inmanejable, es el suicidio. Cuando las personas deciden controlar, poner fin a la existencia y controlar el hecho de muerte, pero a costa de no disfrutar su vida. Otra cosa que todas las personas tenemos en común es estas ganas de tener libertad, esta sensación de sentirnos libres y de llevar la vida que deseamos. Sin embargo, muchas veces ante esta libertad existe una gran cuota, que es la responsabilidad ante la propia existencia, ante la vida que elegimos y ante todas nuestras acciones y elecciones. Entramos en crisis cuando somos conscientes de ello, cuando somos conscientes de si estamos en un trabajo que no nos entusiasme, es porque así lo hemos elegido. Que si estamos en una relación que no nos llena o ponía a estar solos, así lo hemos elegido. Que si hacemos las cosas que para nuestra familia son importantes en vez de lo que para nosotros es importante, es porque así lo hemos elegido. Es decir, tenemos una crisis en cuanto a la libertad cuando nos damos cuenta, cuando tenemos este bonde de conciencia, de que si somos infelices o de que si algo no nos gusta es porque nosotros decidimos hacer o no hacer algo al respecto. Entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que siempre vamos a tener una culpa a pagar ante esa libertad, ¿no? Por un lado está la responsabilidad, pero por el otro lado está la culpa. Y mi psicóloga dice algo que a mí me encanta, que es, ¿qué culpa eliges? ¿Eliges la culpa con los otros por elegir tu camino, por elegir lo que deseas y lo que necesitas y no cumplir sus expectativas y deseos y no hacer exactamente lo que ellos desean? ¿O eliges tener una culpa contigo mismo por hacer a un lado todo aquello que es importante para ti y por darle prioridad a cumplir las expectativas o los deseos que los otros tienen de ti? Las personas viven esta crisis con respecto al sentido de vida cuando se sienten vacías, insatisfechas, atrapadas en una vida que no los llena o que no los satisface y que además no saben qué cambios hacer o qué caminos tomar. Llega un punto a nuestras vidas en los que nos preguntamos, ¿cuál es el sentido de mi existencia? ¿Por qué y para qué estoy en este mundo? ¿Es esta la única vida que puedo tener? ¿O si no fuera mi vida, cuál sería? Si esta no fuera mi vida, ¿cuál sería? Empezamos a preguntarnos, ¿qué más hay? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo vivir y qué más puedo experimentar? Ante este boom de conciencia hay gente que se paraliza, pero hay otra que empieza a hacer incluso hasta cambios radicales en su vida. Empieza a probar cosas nuevas. Está la gente desde que empieza a correr maratones, que se propone bajar radicalmente de peso o las personas que dicen voy a hacer esto, empezar a tocar un instrumento porque es algo que siempre he deseado. Empiezan a probar, empiezan a salir de esta rutina en donde solo en su día a día es desayunar, parar, desayunar, ir a trabajar, del trabajo irme al gym, del gym, verme una serie de Netflix, dormirme y repetirlo indefinidamente hasta que me muera, ¿no? Entonces, yo nunca he tenido este sentido de vida siempre consciente. O sea, ha habido etapas de más conciencia y también esta conciencia o ese sentido de vida ha ido evolucionando a través de mi proceso terapéutico, a través de mis situaciones de vida. Y lo que sí te puedo decir es que lo importante es siempre buscar lo que hace clic dentro de nosotros. Esas situaciones o esas experiencias o esos contextos en los que nos ponemos que hacen vibrar nuestras entrañas, que nos hacen sentir más vivos y que maximizan nuestra experiencia de vida. La soledad no solo es sentir que no tenemos a nadie a nuestro alrededor, sino a veces, sobre todo, es estar acompañado y sentir este sentimiento y esta sensación de que estamos completamente solos. Y sí, la crisis del aislamiento y la soledad se da justo en ese momento, cuando asumimos la realidad y somos conscientes de que estamos solos ante nuestra existencia y con la responsabilidad de nuestra existencia. Es decir, que nadie más puede hacerse cargo de nosotros, de nuestras acciones, de nuestro sentido de vida, de nuestra libertad y que nadie nos puede salvar de la muerte. Muchas veces, ante esta crisis, actuamos de diferentes maneras. Por un lado, nos volvemos dependientes de ciertas relaciones, formamos relaciones en las cuales tenemos esta ansiedad ante la separación con el otro o tenemos una cierta dependencia porque creemos que esas personas van a cubrir como este vacío o estas necesidades. Por el otro lado, otra forma de reaccionar es aislarnos totalmente, porque de esa manera vivimos este sentimiento controlándolo, eligiéndolo, pero a costa de no poder compartir nuestra existencia, compartir las situaciones del día a día. El consejo número uno para sacarle provecho a la crisis existencial y superarla de una manera efectiva es aceptarla. La aceptación. Es importante que normalices y veas que es totalmente humano en algún momento de tu vida tener contacto con estas verdades trascendentales de la vida. Y no solo que es completamente humano, sino sobre todo que es completamente sano. Es importante que busques aprender de ellas, que te preguntes qué me quiere decir, qué me quiere enseñar este momento de mi vida, esta crisis existencial. Porque si lo único que haces es huir o evitarlas o negarlas, lo único que vas a hacer es prolongar toda esta angustia, prolongar todo este sentimiento de frustración y realmente no sacarle provecho, no sumar a tu vida. Bueno, el segundo consejo para sacarle provecho a las crisis existenciales y superarlas de una manera mucho más efectiva es ver el lado positivo. Mi queridísimo y amado Irving Yalom dice que después de una crisis existencial no hay marcha atrás. Que una vez que destapamos la venda que nos tapaba los ojos, no hay manera de que nos vuelva a cegar nuevamente ante lo que es esencial en la vida. Esta conciencia adquirida ante las crisis existenciales es un regalo porque nos permite cambiar, nos permite conocernos, descubrirnos y sobre todo conectarnos con nuestra verdad personal y llevar así la vida que queremos. El consejo número tres es muy sencillo. Háblalo y trabájalo. Faltan más conversaciones sinceras y reales en este mundo. Es importante que comiences por enriquecer tus relaciones, crear espacios de comunicación, de apertura, de hablar de lo que realmente es importante en la vida. Por favor dejemos el tema del tráfico, del clima, de la televisión a un lado y hablamos de lo que realmente es importante y de lo que nos mueve como seres humanos. De la muerte, de la libertad, del amor, del aislamiento, de la soledad, de nuestros anhelos, de nuestros temores. Es importante y yo creo que al final de cuentas las personas lo agradecen. Las personas que realmente nos aprecian y nos quieren y nos valoran por quienes somos como seres humanos van a apreciar y agradecer tener este tipo de espacios y este tipo de comunicación más trascendental. Y también es importante que tengas un espacio personal, que te des diez minutitos al día, ya sea para escribir un diario, para meditar o para reflexionar y conectarte con tu yo interno, conectarte con tu verdad personal y preguntarte si día a día estás haciendo lo que tienes que hacer para lograr ese sentido de vida, ese compromiso contigo mismo. Y también para analizar si estás siendo concurrente con estas cosas de las cuales ya estás siendo consciente. Y consejo número cuatro, pide ayuda profesional. Un psicólogo no va a darte las respuestas ante tus crisis existenciales, pero sí te va a ayudar a reconocer y emplear tus habilidades personales de una manera efectiva para que puedas superar estas crisis existenciales y sacarles provecho. Un psicólogo también te puede ayudar a trabajar en eliminar tus creencias irracionales, esas creencias que te limitan y de esta manera que puedas ver y puedas conectar con tu mundo interno y con tu verdad personal. También es importante porque un psicólogo te va a ayudar a tener una perspectiva más objetiva, a no abrumarte de más ante estas situaciones y ante estas crisis y que de esta manera, como dijimos, veas el lado positivo y le saques provecho. Espero que te haya gustado este video. Si es así, por favor dale like y compártelo a través de tus redes sociales. También te invito a que sigas a Mentes en Equilibrio si aún no lo haces en Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, para que así puedas acceder a más contenidos de bienestar mental y emocional. Lindo día, nos vemos pronto. Chau! 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 Chau!